Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en tu Nokia X20. Para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia ojo para ver las opciones que tenemos aquí. El modo ahorro de batería lo tenemos aquí, para ponerlo pulsamos en ello, para desactivarlo pulsamos en el mismo botón. Además cuando pulsamos si sujetamos el icono entramos en los ajustes de batería y podemos también activar el modo super ahorro de batería y además podemos pulsar aquí para poder una programación y aquí podemos elegir de qué tipo, yo voy a elegir la de modo ahorro de batería y aquí elegimos la hora inicial y final y ahora entre esas horas el teléfono va a activar el modo ahorro de batería automáticamente y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.